hola chicos soy la profe carol y en nombre de todos los maestros de mqv les deseamos felices pascuas de resurrección están listos para la segunda y última cápsula de semana santa si ya saben que la máquina del tiempo en realidad no nos puede llevar hacia atrás en el tiempo pero les invito a hacer este maravilloso recorrido en la historia con ayuda del espíritu santo y nuestra imaginación me acompañan acomódense bien en sus sillas y pónganse el cinturón de seguridad sobre todo presten mucha atención y imaginen que viajamos en el tiempo a una velocidad impresionante y que regresamos en el tiempo más de 2000 años miramos por la ventanilla pero todo está borroso porque el tiempo pasa rapidísimo de repente la máquina da una fuerte frenada y nos encontramos nuevamente en medio de todo el alboroto recuerdan la gente estaba asustada porque habían sucedido cosas muy raras en el lugar de la calavera habían crucificado a tres hombres pero uno de ellos no era un ladrón sobre la cruz había un letrero que decía jesús de nazaret rey de los judíos los que lo habían visto contaban que tenía una corona de espinas sobre su cabeza y que en vez de maldecir su suerte pedía que dios perdonar a los que le habían perdón a los porque no saben lo que es más extraño de todo era que al medio día el sol se oscureció hasta las tres de la tarde hubo también un gran terremoto las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron los que habían ido al templo decían que la pesada cortina del lugar santísimo se había partido en dos de arriba abajo no es raro que la gente estuviera asustada verdaderamente era el hijo de dios decían los soldados que habían estado junto a la cruz ha muerto nuestro señor se lamentaban las mujeres que habían seguido a jesús nuestro maestro está muerto decían los discípulos y lloraban desconsolados lloraban jose de arimatea y nicodemo dos discípulos que habían seguido en secreto a jesús pidieron permiso a pilato para sepultar el cuerpo de jesús lo pusieron en una tumba nueva los principales sacerdotes y los fariseos también fueron donde pilato y le pidieron que sellar a la tumba y que pusieran guardia ellos pensaban que los discípulos de jesús robarían el cuerpo del señor para decir que había resucitado maría magdalena una mujer de la cual jesús había echado fuera siete demonios pasó muy triste la fiesta de la pascua en realidad no sólo ella sino todos los que amaban a jesús ella esperaba que terminara la fiesta para ir al sepulcro y ungir el cuerpo de jesús con especias y perfumes muy temprano el día domingo maría magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro quien quitará la piedra de la entrada se preguntaron preocupadas al no saber quién las quitaría pero al llegar al sepulcro tuvieron una gran sorpresa la piedra estaba removida y el sepulcro de jesús había desaparecido dos hombres de vestiduras blancas les hablaron y les dijeron porque buscan entre los muertos al que vive jesús no está aquí ha resucitado las mujeres fueron a dar la noticia a pedro y a juan y ellos corrieron al sepulcro para ver si era verdad lo que estas mujeres decían no encontraron a jesús sólo vieron los lienzos en el que su cuerpo había sido envuelto maría no comprendía se paró frente al sepulcro llorando en ese momento jesús vino a su lado pero ella no lo reconoció pensaba que era el hortelano del monte de los olivos y ella le preguntó dónde había puesto el cuerpo de jesús maría fue lo único que le dijo jesús maría al reconocer la voz de su amado maestro muy feliz maría se arrodilló y lo adoró vea mis hermanos y dile que estoy vivo le dijo jesús de inmediato maría magdalena fue a dar la noticia jesús vive dijo a todos los que querían escuchar las buenas jesús ha resucitado como dijo que lo haría en el tercer día él vive si él vive yo también lo vi la gran maravilla de la semana santa es que jesús tomó nuestros pecados y murió en esa cruz por nosotros pero su resurrección es el centro de la historia de la pascua lo más precioso del evangelio es saber que jesús vive no adoramos a un dios muerto no veneramos a una figura de yeso no tenemos una tumba con el cuerpo de nuestro dios sino que tenemos un dios vivo jesús no está en la tumba él ha resucitado para ser nuestro salvador así como maría magdalena fue a dar las buenas nuevas de que jesús estaba vivo tú y yo podemos decirle a todos jesús vive aleluya